¿Qué onda gente? Estamos aquí en la Dual City. Salud Cervantes, Julio 3. Zeta comenzando con... No sé qué... Realmente no vi qué personaje tenga. Supongo que Zeta es Fox. Zeta sacando a Fox desde el principio. Calientito, comenzando. Yo... Primera vez que lo vemos por aquí. Gusto ver gente nueva. Dos stocks abajo. Zeta... Muy... Muy consistente. Oh, muy buen combo ahí. Battlefield para Zeta. No consigo agarrar el edge. Buen Air Shine. Otra vez Air Shine. Buen... Buen choque de golpes. Buenos trades está buscando. Un poquito de japs de parte de Joe. Un buen... Un buen wey. Cerrando justo el espacio para ese dash attack. Oper, Oper, Oper. Va a buscar el otro Oper. No consigue el trasero. Ese trasero sin traba completo. Pudo haber sido el stock. Un buen backer. Carga el... Se quedó un poquito atorado ahí. Otra vez los japs le entran. Buen... Este... Shine. Voy para arriba. Oh, ángulo recto. Un poquito precipitó el dash attack. Hice otro Oper para quitar el tercer stock. Tres a dos. Favor Zeta. Apenas un minuto corriendo al reloj. Buen spot dodge. Parece... Si no se entra al switch spot en el up smash de Sheik. Zeta manteniendo un poquito el espacio. Ahorita tiene la ventaja entre stocks y en la presión. Tiene que mantenerlo. Oh, ahí un poquito adelantado ese salto. Buscando el forward smash para Joe. El que no entra hay un shine spike para llevarse la ultima stock. Nos vamos uno cero. Favor Zeta. Un juego consistente en parte de Zeta. Algo que es un poquito esperado debido a que es... Top 10 aquí en Puebla. Nos vamos con el baneo. No se que stage decidir Joe. Tal vez vaya final. Va a cambiar el personaje. Va con Toon Link. A ver que podemos esperar de este contrafic a Toon Link. Un personaje que normalmente no vemos. Toon Link. Perdón, Jungling. Un poquito de Smash 4 en mi cabeza. Empezamos con porcentajes... Pues un poquito, un poquito... Una ventaja muy sutil de parte de Zeta. Se come completo el up B. Esquivando. Un buen dashdance a up smash. Back air. Fire for the shine spike. Otra vez. Ya esos carriage cancel. Le van a costar un poquito Zeta. Bueno, no le esta subiendo tanto damage como parece ser el up B. Uff. Casi yucacho que en ese up smash. Up tilt. Ah, ok. No entra. Y esquiva bien con un dashdance y entra completamente con un up smash para llevarse la primera stock. No vemos juego de láser. Bueno. Un poquito juego de láser de parte de Zeta. Up throw. Unas flechas muy suavecitas de parte de Link. Buen shield. A los dos golpes de fuego del más. Uuuh, le roba el edge. Gran menudo. Le roba el edge y se va hasta el vacío. Down air shine. Deja que va a ser up throw. Buen power shield al boomerang. Va a pescarlo con un grab. No se si fue mis input. Pero... O tal vez un mix up de parte de Zeta. Siento que este juego esta un poquito mas contundente para la parte de Zeta. No se si es el personaje, pero... Pues si, David viéndose con un 4-0 ahorita. Bueno. Cuatro stocks completas. Ciento dieciocho. Un porcentaje que todavía... Si lo sabe aguantar, le va a ser suficiente para llevarse este juego. Buen shrine. Va a pescar el join. Buen OP para evitar el... Los gips de parte de Fox. Ahí va a buscarlo. Forward smash. Up tilt. Buen get up attack. Se quita encima Fox. Otro. Up air. Buen movimiento aéreo. Evita el otro up air. Ahora si ya no cae Zeta. Y... Dash ataca a Up smash para llevarse el segundo juego. Muy buen juego de parte de los dos. Subtítulos. Subtítulos.